La no dualidad, le repito, no redistribuye ni rehace ni reestructura la condición de observador, observado y poder de observación, de conocedor, conocido y poder de conocimiento. No se replantea esta condición. Se plantea que esta condición sigue siendo lo que es. Observador, observado. Conocedor, conocido. Y que hay una interrelación cognitiva entre conocedor y conocido. Existe esa interrelación. Lo que pasa es que esa interrelación, cuando se plantea lo real, no diferencia entre conocedor y conocido. Eso le permite al mundo seguir bajo su premisa fundamental, en donde existen todos los eventos que lo constituyen. Pero a la luz de quien lo conoce, lo puede experimentar como real o como ilusorio. El desarrollo posterior de este planteamiento tiene una serie innumerables de detalles, de proposiciones, de definiciones, que son en muchas medidas a veces confusas, otras sencillas, pero de múltiples maneras profundamente exquisitas. Esa es la descripción teórica del Vedanta en general. Pero todo nace de la simple comprensión de la realidad no diferenciada y de la definición axiomática, pero finalmente práctica, de lo que es la no dualidad. Eso es todo. Y hay entonces que bajo la óptica del Vedanta, todo es real y todo es ilusorio. Todo es y todo no es. Todo se hace por sí mismo y también hay quien hace las cosas. Todo posee una mágica condición. Todo posee una mágica condición en donde las cosas son a la vez y no son. Cuando no son, no es que no sean. Cuando no son, es que simplemente son lo que se ve en ese momento, pero no más allá de ese punto. No posee ese marco continuo, más allá de tiempo y espacio donde todo aquello que siempre se conoce, se conocerá. Eso es lo que enseña el Bhagavad Gita. Esa es la base del Advaita. Eso es lo que enseñan todos los Upanishads. Esa es la esencia pura de los Brahma Sutras. Eso es lo que conforma el sistema Vedanta. Eso es lo que conforma el sistema del pensamiento oriental, que se le llama Vajara, el diamante, el diamante del pensamiento humano. Esa descripción de lo que es la conciencia lleva a profundidades inimaginables, genera causas por donde circulan innumerables condiciones de pensamiento y todas ellas indefectiblemente siempre, finalmente, llegan a desembocar en la no dualidad, en el océano de lo absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que les planteo es la base esencial del Bhagavad Gita. Esa es la base de la clima.